de hoy básicamente es reforzar lo que debemos hacer o cómo podemos manejar lo que es nuestro presupuesto en momentos como este, en los que manejar bien los recursos es indispensable para no tener problemas durante el tiempo que de hecho no sabemos cuánto puede pasar. Realizar un presupuesto es facilito, me estaba pidiendo empezar vídeo, le di, pero como que no salió. Realizar un presupuesto es facilito, es solamente cosa de nosotros crearnos la cultura de hacerlo. Para hacer un presupuesto solo tenemos que tomar realmente lo que es nuestros ingresos y cuando hablamos de ingresos, bueno, se debe tomar todo. En el caso, por decir, en este momento solamente si estamos trabajando, nos están dando nuestro salario, sería lo que están entrando por parte de tu trabajo. Sabemos que muchas personas tenían de repente ingresos extra por trabajitos que se hacían y ahora no lo pueden hacer, pero el que todavía puede estar recibiendo esos ingresos extra, igualmente eso se incluye en lo que es el presupuesto. Eso es importante porque la idea de hacer un presupuesto es saber realmente cuánto estamos recibiendo, cuánta plata estamos manejando. Y por el otro lado hacer un cuadro de lo que son nuestros gastos. Así vamos a poder hacer esa transacción o ese cálculo matemático básico que es restarle a nuestros ingresos lo que son nuestros gastos. En este momento la parte de los gastos es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nos toca sentarnos a analizar realmente cuáles son los gastos que en este momento debemos mantener y cuáles podemos ir suprimiendo. Esto lo vamos a hacer sentándonos. De hecho, yo tengo aquí mi cuadernito. Yo cuando doy la charla siempre le digo a la gente que yo tengo una biblia, pues en efecto, mire, aquí tengo la mía que estaba haciendo cuentitas. Y aquí vamos a analizar y poner cuánto yo gasto de luz, cuánto gasto de agua, cuánto gasto de teléfono, lo que es el supermercado, el transporte, todo lo que son mis gastos. En este momento, bueno, estamos en cuarentena. Yo le digo a muchas personas que el estar en cuarentena de una u otra forma es beneficioso porque gastamos menos. Cuando estamos en la calle, de repente salimos a comer afuera, que si vamos al cine, hacemos una que otra cosita, unos gastitos más. Ahora, bueno, de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, los que todavía tienen que estar en el trabajo. Los que estamos trabajando desde la casa, bueno, solamente salimos a lo que es indispensable. Así que vale el paréntesis de quédate en tu casa el mayor tiempo que puedas, solo sale cuando es necesario. Entonces, al tú realizar lo que son tus gastos en este momento, tú puedes ir priorizando. Ahí nos vamos a lo que es la pirámide de Maslow, que también se toca mucho cuando hablamos de lo que es un presupuesto y de cómo administrarte. En este momento, esa pirámide de Maslow es muy importante. La pirámide de Maslow, ¿qué te dice? Priorizar. Saber cuáles son tus prioridades según esa pirámide que va desde lo básico, que viene siendo tu comida, tu casa, tu transporte, las cosas que tú necesitas para subsistir. Y en este momento de crisis es solo prioridad. Alimentación. Luego va a venir lo que es tus compromisos, casa, escuela y demás. De hecho, es recomendable si tú estás recibiendo todos tus ingresos y tú consideras que tú puedes hacerle frente todavía a lo que es tu pago de luz, tu pago de agua y todo esto, que igualmente lo sigas realizando. Siempre teniendo en cuenta claro que lo primordial es tu alimentación. Si en dado caso tú no puedes cubrir porque estás en la situación en donde de repente tu esposa o tu esposo no está laborando, ahorita tú eres el que tienes el único ingreso. Entonces, más que nada toca hacer este presupuesto. En el presupuesto, nosotros por lo general o regularmente siempre le hablamos a las personas de una línea que es fundamental. ¿Y esa línea cuál es? El ahorro. Y en estos tiempos, más que nada, es súper importante. Con el ahorro pasa como el lobo. Siempre con nuestras charlas le decíamos a las personas, debes sacar de tus ingresos por lo menos un 10% para que tengas una base, un ahorro con el cual tú puedas sostenerte en casos de emergencia. Pues ahora la emergencia llegó y muchas personas se han dado cuenta que la importancia del ahorro era fundamental. Pues en este caso, en tu presupuesto, que como te digo, es poner de un lado tus ingresos y del otro lado todo lo que son tus gastos, tú debes incluir entonces todavía esta parte del ahorro. Muchos de ustedes, me incluyo, vamos a estar recibiendo el décimo. A muchas personas se los han adelantado. ¿Qué hacer con este décimo? Es un ingreso extra que vas a tener fuera de lo que es tu ingreso de los 15 y los 30. Si tú estás haciendo tu presupuesto, aparte de lo que es ese ingreso de tu quincena, debes incluir igualmente tu décimo. Y ahí vas a poder entonces hacer esa división o esa administración adecuada de tus gastos. Por consiguiente, si tú tienes un ingreso extra como lo que es tu décimo, y en este momento, como hablamos, no estás o no debes invertir o gastar en cosas como comida a domicilio o demás, entonces esa platita, ahorrala. ¿Por qué? Porque es un dinero que a ti te va a servir para poderte administrar durante los meses que siguen. Que como decimos, no sabemos hasta dónde va a llegar esta situación. Muchas personas se han visto, o muchos trabajos se han visto en la necesidad de hacer suspensiones de contrato, en donde por dos o tres meses esa persona no va a recibir ingresos. Entonces, allí más que nada es importante el saber administrar. Vámonos al caso del súper. Que dirán, no, pero es que yo tengo que ir al súper y sí, voy al súper y me gasto los 200 dólares que tenía para hacer un súper. Pero, si tú lo ves y vas a ese súper y te gastas 200 dólares y nos ponemos a revisar en ese súper que tú has gastado, a veces vemos que te hubieses podido gastar mucho menos hacer el súper tal y como lo hacías todas las quincenas y vas a ahorrar un poco más. ¿Por qué? Cuando tenemos la cena llena, la refrigeradora llena, ¿qué pasa? De hecho, lo vemos en los memes, en las redes sociales y demás. ¿Qué dicen? Me comí en tres días lo que me como en una quincena. Entonces, si tú compraste un supermercado de 200 dólares, 300 dólares, supuestamente para lo que era toda la crisis, va a llegar el momento en donde te lo vas a comer todo en esos 15 días y quedaste gastando más de lo que realmente necesitabas gastar. Entonces, nuestra recomendación en este caso, y va dentro de lo que es el presupuesto, saca en tu presupuesto lo que es alimentación, lo que realmente tú te gastabas regularmente. Si tu supermercado era de 100 dólares, de 150 dólares, ¿por qué subirlo a 200? Sigue manteniendo este presupuesto de alimentación. Así te va a quedar para meter un poco más en el ahorro y tener un colchón para los meses que siguen. Como decimos, no sabemos si para los tres, cuatro meses o el tiempo que dure esta situación, vamos a tener ese presupuesto. Entonces, baja el super, otra recomendación. ¿Qué hacemos? Nos vamos de pasillo en pasillo y en cada pasillo vamos viendo cosas que no necesitamos. y que vamos engrosando ese presupuesto de alimentación. Lo ideal es que tú hagas un recuento en tu alacena, saber un inventario, saber qué es lo que tienes, qué es lo que realmente te falta, y con esa lista ir al supermercado para meterte dentro de ese presupuesto y no comprar de más. A veces, si hacemos el inventario, nos damos cuenta que en ese supermercado que tenemos, ah, no, que el chiguisito, que el popcorn, como ahora estoy viendo tanta película y tanta serie, porque estoy más tiempo en casa, entonces, eso lo voy metiendo. El helado, las galletas y todo eso, que son cosas que realmente no necesitábamos. Igual, mucho se ha dicho y a veces se toma en burla y nos dicen, no, que hay que comer menos y porque no te sirvas la montaña de arroz. Y te dicen, no, pero ¿por qué vas a restringirme si yo como así? Sí, sí, yo como así. Pero son momentos en donde hay que ahorrar, meternos en un presupuesto. Entonces, no comamos de más. Y nos ayuda también, así no nos engordamos en esta cuarentena. Si antes te comías dos platos, bueno, cómete uno ahora. Sí, es que yo como dos presas, bueno, puedo comer una. Y así tú vas a ir ajustando ese presupuesto. ¿Ok? Sabemos que se han hecho estudios en la asamblea. De hecho, se aprobó esto de la moratoria y demás. Es importante saber que esto no es un espacio que nos están dando en donde no vamos a pagar, en donde eso va a quedar así. Nosotros es una cuenta que tenemos y que se nos va a pasar lo más probable al final de lo que es nuestro compromiso y que debemos pagarlo. Por eso, vuelvo y te digo, si en tu presupuesto tú tienes compromisos, es importante que esos compromisos, si los puedes cumplir, lo hagas. Entonces, la luz, el agua, el teléfono, si tú puedes pagarlos, es igual mejor que lo hagas. ¿Por qué? Porque a veces, o en este momento decido, tú sabes qué, yo no voy a pagar porque es platita que me va a quedar de más. Ajá. Pero no la ahorraste, sino que agarraste y te la gastaste en otras cosas. Y a la hora de la hora vas a quedar entonces con una cuenta mayor y al final no rastes la plata. Y así tú me dices, no, en efecto, yo sí voy a guardar la plata, pero yo necesito ese dinero para una contingencia en determinado momento. Perfecto. Pero el punto en este momento es saber presupuestarnos. Poner mente fría, analizar nuestra situación y ver las medidas que vamos a tomar para poder que nuestro dinero o lo que tengamos en este momento pueda avanzar o pueda alcanzarnos hasta el momento que salgamos de esta situación. Pero como les digo, importante ahorrar. No podemos volvernos locos y gastar en cosas que ahorita son innecesarias. Saca lo que es tu transporte. Si todavía estás desplazándote hasta el lugar de tu trabajo, saca lo que es tu transporte, saca lo que es tu alimentación, saca lo que es el ahorro. Como les dije, es un 10% de tus ingresos. En esta situación, si puedes ahorrar más, haz para ir creando ese colchón que te va a ayudar a sostenerte durante lo que es este tiempo. ¿Qué otras cositas podemos hacer para ahorrar? Yo en este momento diría que prevalece lo que es necesidades contra deseos. Cuando estamos en una situación en donde no podemos salir o demás, se nos antoja de todo. Y ahora está, entonces, todas estas empresas de llevar a domicilio que te dicen yo te lo llevo, no es necesario, y caemos en la tentación y gastamos un poco más. Entonces, este es un momento preciso para decir yo lo necesito o yo lo deseo. Yo no necesito comer palomitas, comer millo con soda mientras yo estoy viendo televisión. Ese es un deseo. Pero estos son momentos en donde necesitamos ahorrar y esos deseos, irlos dejando a un lado. Recalcar con lo que es productos financieros. Uno, si puedes, haz tus pagos. Si en la situación que tú estás ahorita consideras que no puedes hacerlo, ya se han aprobado moratorias en muchas de las entidades bancarias en donde te van a dar unos tres meses de plazo. Pero, ojo, es importante igualmente comunicarte con tu entidad financiera para saber cómo se va a manejar lo que es tu cuenta, cuál va a ser tu estatus, cómo se te va a distribuir ese monto que tú necesitas, que tú estás dejando de pagar, si eso va a subir algún interés, hasta cuándo se va a extender ese plazo, por qué es importante que estemos pendientes de nuestras cuentas. Muchas personas dicen, no, pero es que eso me estresa. No, cabeza fría. No hay que estresarse. Lo importante es saber cómo está la situación, cómo está todo, ver que tus cuentas, gracias a Dios, tienes esa oportunidad de tres meses que han dado caso. Si tu presupuesto no te alcanza para pagar en este momento, que se te pueda pasar a otro plazo. Pero hay que saber también cómo se va a dar esta situación y no dejarnos, porque después esto nos puede traer un problema y va a ser mucho peor la situación. Entonces te recomendamos que te acerques a tu entidad. No tienes que ir hasta el banco, porque estamos pidiendo que nos quedemos en casa lo más posible. Pero vía telefónica puedes comunicarte con atención al cliente, una persona que te diga cómo sería el estatus de tu cuenta, cómo esto se manejaría. Y es importante saber que eso, por parte de APC, no me presenté al inicio, mi nombre es Yaret, y trabajo con APC, que es la empresa encargada de lo que es historial de crédito. Por parte del historial de crédito, no preocuparse por eso, porque ya se están tomando las medidas también con los agentes económicos, para que sepan cómo se puede reportar el historial de crédito sin que esta moratoria afecte el historial. Entonces tu historial no se va a ver afectado durante este tiempo. Así que es una preocupación menos, pero como te digo, solamente estar pendiente de lo que son tus estados, cómo quedarían lo que son tus cuentas, para que mantengas como se llama la charla que damos, y que Dios primero podamos vernos en persona para darla completa, finanzas bajo control. Estos son momentos donde más que nunca tenemos que poner a prueba o poner en control lo que son nuestras finanzas, y un arma fundamental, las dos armas fundamentales en este momento son presupuesto y ahorro. Tenemos que organizarnos. Si tu esposa, tu esposo todavía por lo menos están recibiendo esos ingresos, Entonces, entre los dos, siéntense como familia y organizen lo que son sus ingresos, sus gastos, sobre todo teniendo en la mente el priorizar, que es lo primordial en este momento, es salud, alimentación, y como te digo, si puedes pagar las cuentas, hacerlo. No sé, Vero, si hay alguna otra persona, si tienen alguna pregunta, algo que no les haya dicho, algo que no les haya quedado claro, qué otra cosita necesiten saber, y con gusto aquí estamos para ayudarlos. Sí, Yeret, mira, a mí me gustaría, no sé si podríamos hacer como un ejercicio súper básico en Excel de cómo se crea el presupuesto, o sea, compartir tu pantalla y que vayas haciendo un Excel en un lado este tema de los ingresos, y en el otro los gastos, como para que la gente vaya viendo. De hecho, si me dices cómo puedo compartir la pantalla, les pongo un presupuesto que tengo, de hecho, ya he hecho aquí rapidito, para que puedan verlo. En la parte de abajo dice, donde está el micrófono, ahí deberías tener una opción que dice compartir pantalla. Sí, solo está el micrófono y el video, y otra, a ver, a ver, a ver, a ver, invitados, participantes, ok, ya la vi, la vi. Ok. Ok. ¿Se ve ya? Ahora sí. Ok. No sé si aquí pueden ver. Este es un presupuesto sencillito. Aquí no están todas las, de repente, todos los gastos que tenemos, pero en este caso aquí está, ingresos, está lo que es en este caso el salario. Disculpen, estamos en casa y por ahí algún perrito vecino está también ladrando. Por ahí, esto vendría siendo lo que es el salario, vemos 600 dólares. Aquí puede ser lo que es tu salario, de repente, tu décimo si ya te lo están dando, cualquier otro ingreso. Del otro lado vemos entonces casa, vas a poner cuánto es, alimentación, transporte, servicios públicos, 40 dólares, teléfono celular, 25. En este caso, bueno, anteriormente incluíamos también lo que era la diversión, como yo les decía, ir al cine o demás. Este, por lo menos, es un gasto que en esta ocasión nos está mojando, porque no podemos ir al cine, no podemos salir a divertirnos, entonces es un ingreso que vas a tener. Y como les decía, el ahorro. Tú vas a poner, este es un Excel, facilito, dos columnas nada más. De un lado pones lo que son tus ingresos, del otro lado pones lo que son tus gastos. Y en Excel, ahí facilito vas a poder ver lo que es, cuándo resta, cuánto te queda. Eso es como yo te decía, si tú quieres hacer un Excel. Pero, en mi caso, yo no uso Excel. No sé si ahí se ve. Miren, yo lo hago a pluma. Pluma, es mi cuaderno, un cuadernito que tengo, que yo le llamo que es la Biblia. Y, de un lado, yo simplemente, papel, pluma, voy anotando cuáles son todos los que son mis gastos, mis ingresos. Y a esto yo puedo, entonces, al final ver cuánto me está quedando. Si no me está quedando, o lo que me está quedando es muy poco, eso quiere decir que yo tengo que hacer ajustes a mis gastos. En este caso, bueno, es un presupuesto mensual, lo que aparece aquí. Pero, yo lo puedo hacer quincenal. ¿Qué es lo que voy a pagar los 15? ¿Qué es lo que voy a pagar los 30? En mi caso, yo lo prefiero hacer quincenal. Siento que se tiene mucho más control de lo que son tus ingresos. De hecho, puedes, con eso, administrar qué pagas los 15, qué pagas los 30, y balancear, de alguna manera, también, esos gastos. Porque, a veces, como no tenemos ese control, ¿qué pasa? Que tiro todos los gastos a una sola quincena, y después la otra quincena, y quedo sin ningún tipo de ingreso, ni para moverme. Y, entonces, la otra quincena, tengo mayor liquidez. Lo ideal es balancear esos gastos, claro, según las fechas de cada uno de tus pagos, que es importante tenerla presente. Por eso, también nos ayuda el presupuesto, porque así tú puedes organizarlo también en base a tus pagos. Y, de esta forma, tú vas a poder balancear y tener liquidez, es decir, efectivo en mano, durante las dos quincenas. Ahora que hablo de esto de tener en cuenta las fechas, me pasa mucho. Las personas me dicen, oye, mira, lo que a mí me pasa es que, sí, yo hice el balance y demás, pero, entonces, siempre estoy teniendo algún recargo, porque mi fecha de pago son los diez, pero a mí me pagan los quince. Entonces, eso me está causando ahí una morosidad, y siempre tengo que estar metiendo eso también en el presupuesto, esa morosidad por pagar los quince cuando mi fecha de pago son los diez. Bueno, en ese caso, lo que nosotros recomendamos es hacer un ahorrito extra, un esfuercito extra, y tratar de pagar por adelantado una quincena, cosa que tú siempre vas a estar por delante de esa fecha. No esperar a el quince, porque entonces, en efecto, siempre vas a tener esa morosidad o ese cargo que te va a estar allí cayendo, y te va a retrasar o te va a hacer una carga a lo que es tu presupuesto. También todas esas morosidades, esos pagos extras, esos cargos por pago tardío o demás. Entonces, no sé, pero alguna otra, o querías que, en efecto, te abrieran el cel y te lo fueran poniendo, pero yo creo que con este ejemplo, si hay personas allí, pueden hacerlo ya de forma personal, porque los gastos van a variar. De repente, mis gastos no son los mismos que los de cada una de las personas que están viendo el video nos están escuchando. Los gastos de una persona soltera no son los mismos que los gastos de una persona que ya tiene una familia, con hijos y demás. Los gastos o las prioridades de un estudiante no van a ser los mismos de una persona que ya trabaja. Entonces, el presupuesto es muy personal, en donde lo que nos toca es sentarnos y hacer ese análisis en base a lo que es tus ingresos y tus gastos. Pero, como ven, o les he estado diciendo durante todo este tiempo, lo importante es priorizar y saber realmente cuáles son los gastos que necesitas hacer. Sí, ahí un poco también me gustaría que puedas hacer un poco más de énfasis del tema de por qué el ahorro está en el gasto y que no es el que ahorro lo que me sobra, sino que de verdad tengo que presupuestarlo. Definitivamente. Mira, ¿por qué vamos a incluir el ahorro dentro del presupuesto? Sencillito. Si yo tengo mi ahorro como un gasto más de luz, de agua, de teléfono, de casa, que yo sé que yo no puedo dejar de pagarlo porque si no me la cortan o me sacan de la casa, ya yo me voy creando esa cultura de ahorro y voy a tener ese colchón para situaciones como esta, en donde ahora lo necesito y no lo tenía. ¿Qué pasa cuando yo no lo incluyo dentro de mi presupuesto? Sencillo. Me queda ese ingreso extra, me queda esa platita ya después que yo pagué todo lo que yo necesitaba, me la gasté y cuando digo, ¡ay! Yo iba a ahorrar. ¿Qué resulta? No tengo. Porque cuando tenemos plata extra nunca decimos vamos a salir corriendo al banco y vamos a ahorrar. Sino que pensamos en todas esas cosas que yo quiero hacer o no había podido hacer porque no tenía esa plata. Entonces de repente digo, ¡ay! No, mira, lo que pasa es que como ahorita estoy en casa y no tengo que salir y demás, entonces yo esa plata que me quedó extra, yo voy a comprar pintura pues y me voy a poner a pintar la casa. Sí, es muy bonito tener la casa bien pintadita y todo, pero hay que ahorrar. Porque en situaciones como esta es lo que me va a poder a mí ayudar a salir o sobrellevar una situación sin tener tantos problemas. Entonces eso es lo fundamental de por qué incluirlo de tu presupuesto. Porque es un dinero que tú sabes que ya está en tu cuenta y que con lo que a ti te quedó después de que tú ahorraste eso, tú puedes hacer otras cosas, pero ya tienes ese monto, esa cantidad de respaldo en tu cuenta de ahorro. Ok, la otra pregunta sería, hay algunas empresas que están ahorita mandando a la gente a vacaciones y también les está pagando entonces el décimo, entonces de repente la gente tiene mucho dinero, pero en realidad es dinero que les tienen que alcanzar hasta tal vez mayo, en donde vuelven a cobrar su primera quincena el 15 de mayo. Entonces, ¿cómo manejo ese presupuesto o qué recomendaciones le das a la gente para que entienda que no es que ese dinero es como infinito, sino que realmente puedes presupuestarte. Contestarte, exactamente. O sea, que realmente eso ya tiene asignados sus rubros y cómo planificarse para eso. Sí, como de hecho se los decía cuando empezábamos la charla, cuando empezábamos a conversar, de ese ingreso que te entra a ti extra, que nos pagan, como tú dices, el décimo, o a muchas personas les han adelantado vacaciones, dinero de las vacaciones para que puedan pasar. ¿Cómo yo voy a hacer ese presupuesto? Sencillito. Ya tú tienes tu presupuesto de un mes o de esa quincena. Ya tú sabes cuánto tú necesitas en esa quincena para estar bien, para hacerte tu pago, para la compra de lo que es tu súper y demás. Ese presupuesto, sencillamente, tú tienes que triplicarlo. Multiplícalo por tres y es lo que tú necesitas para esos tres meses o esas tres quincenas. Entonces, si tú sabes que tú estás recibiendo un ingreso ahorita y no vas a recibir más ingresos hasta, estamos en abril, hasta el próximo mes o hasta, quién sabe, dos meses. Entonces, si tu presupuesto en este momento son de 200 dólares, eso equivale que si vas a estar tres meses sin recibir ingresos, ya no va a ser de 200 dólares, va a ser de 600 dólares. Entonces, eso es lo que tú necesitas. Y si tú en este momento estás recibiendo tu décimo y una platita extra, entonces tú tienes que saber que esa platita no te la puedes gastar. Lo ideal es que sabemos que somos muy gastones y que si tengo esa platita en la mano me la voy a gastar. Entonces, lo ideal es que tú agarres ese dinero, la mayoría nos pagan por ACH. O sea que va a estar en la cuenta. No lo saques todo, no te lo gastes todo, sino que gástate solamente lo que necesitas para esa quincena como mucho para ese mes. Si no queremos, en mi caso yo preferí comprar lo del mes y así yo no tengo que salir durante todo un mes. Entonces, cómpralo de esa quincena o cómpralo de ese mes solamente y que quede entonces el resto del ingreso en tu cuenta para el siguiente mes hacer el gasto de eso. Ya tú sabes cuál es tu presupuesto, tú sabes cuánto gastas, tú sabes cuánto te dura un súper. Entonces, tú sabes que eso tú lo tienes que multiplicar por el tiempo que tú no vas a recibir ingresos. Entonces, no podemos gastarnos todo el dinero de una, como decíamos, diciembre, navidad. Ahorita no es diciembre, no es navidad. Ahorita es tiempo en el que tenemos que amarrar, tener en control lo que son nuestras finanzas y saber que no podemos gastar de más. Hola. Hola, sí. Sorry, estaba hablando con el micrófono silenciado. Me pasa en estos, en estos cosas. Que pongo en silencio para que no se haga bulla y después entonces. No te preocupes. Con el tema de la moratoria y los préstamos, obviamente si yo tengo una tarjeta en que pago una mensualidad, va a estar dentro de mis gastos del pago de esta mensualidad de la tarjeta de crédito. Entonces ahora el banco dice que me da esta moratoria de 90 días. ¿Tú me recomiendas si puedo, o sea, si mi presupuesto me da para esos 90 días? ¿Presupuestarlo y pagarlo después o pagarlo de una vez en el mes que lo puedo pagar? Toma, o sea, si es que lo puedo. Claro, si tu presupuesto, tú tienes el dinero para pagar esa tarjeta de crédito, lo ideal es que lo hagas. ¿Por qué? Porque ahorita las tarjetas de crédito de repente pueden ser tu principal fuente para hacer pagos. Porque no se puede salir de la casa, no puedes hacer más que una u otra cosa. Entonces con la tarjeta de crédito pagamos el domicilio o el súper que lo están llevando a la casa o demás. Entonces lo ideal es no dejar de pagar cosas. Hasta la tarjeta de crédito. Porque te dicen, no, que te vamos a perdonar el pago mínimo. Sí, pero entonces es un saldo que tú vas a tener en tu tarjeta que va a ir aumentando si la sigues usando y no estás haciendo pagos ni el mínimo, que como siempre nosotros recomendamos, no hay que pagar el mínimo. Tienes que pagar mucho más. Si tu mínimo dice 20, tú tienes que pagar 30. Si tú ahorita estás haciendo el supermercado con la tarjeta de crédito. Entonces ese es un dinero que tú le debes al banco. Entonces lo ideal es que tú sigas pagando tu tarjeta de crédito. De hecho, si tú sabes que vas a hacer gastos con tu tarjeta de crédito, bueno, tú sabes que yo voy a, nos están recomendando utilizar tarjetas en vez de dinero. Porque es mucho más segura la tarjeta de crédito. Tú le pones el alcoholcito, el gel, el izol o lo que estés utilizando para desinfectar y tú nada más te pagas y esa la puedes limpiar y te recomiendan que usas solo las tarjetas. Entonces si tú estás usando tus tarjetas, ese saldo está subiendo. Entonces lo ideal es que si tú tienes tarjeta de crédito y tú la vas a utilizar, entonces ya tu presupuestaste, ¿cuánto te vas a gastar en tu supermercado? Ese dinero mételo directamente en la tarjeta de crédito. Entonces así no vas a estar tampoco sobrecargando tu tarjeta de crédito. Que cuando llega el final de toda esta situación, entonces después vas a estar con dolor de cabeza porque no tienes con qué pagar la tarjeta de crédito, no tienes los ingresos, se te ha convertido en un problema la tarjeta porque de repente estás a punto hasta de sobregirarse. Entonces lo ideal es que tú sigas pagando tu tarjeta de crédito si puedes pagar tu pago mínimo, por lo menos hacer ese pago. Y eso no solamente, como te digo, con la tarjeta de crédito, con todas tus cuentas. Porque si tú dejas de pagar la luz, eso no es que te van a perdonar esos tres meses. Porque la moratoria no quiere decir que bueno, te perdonaron esos tres meses y perfecto. No, esos tres meses son tres mensualidades que tú vas a tener que pagar durante determinado tiempo. Entonces si vamos a decir, tú siempre en la luz te gastabas 50 dólares de luz, son tres meses en donde tú no vas a pagar la luz, ya son vamos a decir 150. Aunque las autoridades dijeron que van a haber reducciones en la luz, pero realmente no sabemos cuánto hasta que nos llegue el primer recibo y veamos realmente cuánto es ese descuento. Pero pongamos que van a ser 10 dólares menos. O sea que la cuenta luz te va a venir en vez de 50, te va a venir por 40. Son tres meses. Estamos hablando de que en esos tres meses vas a tener 120 dólares de luz que pagar cuando termina toda esta situación. Entonces esos 120 dólares se van a sumar a ese presupuesto que tú tenías de luz, que era solo de 50. Entonces vamos a decir que hiciste un arreglo de pago y demás, que eso no se ha determinado cómo se va a prorratear eso. Que sean 5 o 10 dólares es un extra a tu presupuesto porque ya tú tenías presupuestado, era otra cosa. Entonces si tú puedes pagarlo es mejor. Así tú vas a saber que todas tus cuentas se van a mantener igual que tu presupuesto no va a tener variación y no vas entonces a haber defectado después que pasa toda esta situación pagando cosas que pudiste haber pagado en tu momento porque tenías el dinero. Súper. Bueno, un poco también ya como para terminar, lo que sí me gustaría al final como volver a hacer énfasis y volver a repasar es esto que acabas de decir ahorita. Si ahora hago el súper de con la tarjeta de crédito lo puedo usar hasta cierto punto como una segunda cuenta donde mis gastos, lo que voy a hacer ahorita lo mete en la tarjeta de crédito y eso es lo que me gasto y en la cuenta que me depositaron mi planilla ahí es donde estoy ahorrando. Exacto. O, ¿qué otro mecanismo recomiendas para la gente para que guarde ese ahorro y no se lo gaste? Lo que yo siempre he recomendado es tener una cuenta adicional a lo que es la cuenta en la que a ti te depositan ese salario a la caja menuda que yo le digo. Lo que yo le digo es que tú tengas otra cuenta en donde tú allí deposites lo que son tus ahorros y que tú sepas que esa es una cuenta que no se puede tocar, que es intocable, solamente para tocar o a recurrir a ella en el momento que sea necesario. A esta otra cuenta, si tú eres muy gastón y tú sabes que eso es difícil no sacar la plata, no le saques la tarjeta clave, cosa que así tú sabes que no puedes sacar de esa tarjeta tan fácil, no puedes irla a utilizar porque no tienes esa tarjeta. Es una opción que yo doy. Y así nada más tendrías que ir a sacar el dinero en el momento que realmente lo requieras. Pero lo fundamental en este momento es mentalizarlos. Mentalizarlos en que es dinero que tú necesitas distribuir por dos, tres meses. Entonces, si tú te lo gastas ahorita, después te vas a ver en la penosa necesidad de no tengo con qué comer, voy a tener que pedir prestado. Eso le va a crear una carga más a lo que es tu presupuesto. La preocupación de que ahorita, si yo no tengo y a mí me piden prestado, o si yo tengo y a mí me piden prestado, yo voy a decir, tú sabes que en este momento no te puedo prestar porque yo también tengo que cuidar mi presupuesto y saber que el dinero que yo tengo me tiene que alcanzar. Entonces, también es la otra. Ver que ese vecino o esa, porque por lo general entonces recurrimos a los préstamos informales, igualmente pueda hacerme ese préstamo, crearme una carga más a mi presupuesto y demás. Entonces, ahorita yo creo que más que nada es la conciencia. Saber que el dinero que tú tienes, tienes que saberlo administrar para poder pasar estos tiempos que sabemos son difíciles y en donde necesitas tener el dinero para poder comer, que es lo fundamental. Entonces, no te lo gastes todo. Como te digo, ponlo en una cuenta aparte, si puedes. Si no, entonces amarrarte las manos y saber qué necesitas ahorrar por tu bien, por el bien de tu familia, por tener tranquilidad, no solamente económica, sino también mental. Porque siempre hemos hablado que el tener problemas financieros también atenta a lo que es tu salud mental. Y en este momento lo que más necesitamos es tener salud mental, tranquilidad, saber que tú puedes tener los recursos necesarios para pasar durante todo este tiempo tranquilo con tu familia, en casa. Si tienes que salir a trabajar, bueno, vas a trabajo, regresas, pero sabes que en tu casa, en tu familia están tranquilos porque tienes esos recursos económicos suficientes para poder pasar este tiempo. Entonces, ahorita, más que nada es tener conciencia. Tener conciencia que no es momento para malgastar. Y cuando pasa este tiempo, igualmente tomar conciencia de lo fundamental que es el ahorro. Ahorita muchos tenemos el beneficio, tenemos la oportunidad de tener un trabajo que nos está suministrando esos recursos. Pero, ¿qué pasa en el caso de que, ni Dios lo quiera, no tuviéramos ese trabajo? La empresa dijera, ¿tú sabes qué? Yo tengo que prescindir de los servicios porque no puedo soportar esto. No tengo un colchón, no tengo ahorros. Entonces, allí sí viene el problema. Entonces, ahí es donde radica la importancia del ahorro. El estar preparados para situaciones en las que tú puedas tener, por lo menos tu alimentación, por un tiempo hasta que tú logres reactivar lo que son tus ingresos. Súper, Yaret. Muy importante esto que mencionas. Bueno, de mi parte, la verdad que agradecerte. La verdad que me parece que ha sido súper interesante e informativo y necesario toda la información que nos has dado de la mañana de hoy. No sé si te gustaría cerrar diciéndonos algo, algún mensaje final antes de terminar. Bueno, realmente, como mensaje final es que de esta vamos a salir. Pero tenemos que hacerlo trabajando juntos, tomando las medidas que nos están recomendando. Los que tenemos, bueno, que trabajar hay que hacerlo. Definitivamente necesitamos los recursos. Pero quedarnos en casa. Quedarnos en casa. Analizar en conjunto con tu familia. Si ya tiene formado una familia. Cómo poder hacerle frente a esto. Ya ver el ahorro. No como que, ay, qué pereza ahorrar. Eso me lo puedo gastar. Ya se está viendo la importancia que es el tener una base financiera. De tener un colchón que tú puedas decir, oye, por lo menos 20 dólares yo tengo para todos los meses comer al día. Entonces, ya con esto nos damos cuenta de que el ahorro no es un relajo, no es de que, ay, eso lo puede hacer el que tiene plata. Es mentira. Nosotros nos gastamos muchas veces la plata en la lotería. O en la parrandita. O el viernes el cuerpo lo sabe. Y es plata que no decimos que no se puede hacer. Pero que administrándonos bien podemos ahorrar, así sea, 5 dólares por quincena. 5 dólares por quincena si yo vengo ahorrando durante un año, yo tuviera, en este momento, si no tengo ingresos, poder subsistir por 2, 3 meses, por lo menos, para lo que es mi comida. Entonces, quedémonos en casa, tomemos las medidas pertinentes y ahorrar, a tener nuestras finanzas bajo control. Muchísimas gracias, Yaret, por tomarte el tiempo esta mañana de hablar con nosotros. Y bueno, seguimos en contacto y esperamos que la próxima pronto podamos hacerlo, como tú dijiste al inicio, presencial. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos a la orden y cualquier consultita, no duden en hacerlo. Mi correo electrónico es si tienes alguna consulta adicional, si de repente aquí no dije lo que tú necesitabas saber, escríbeme y yo puedo resolver lo que es tu consulta con gusto. Así que estamos a la orden. Muchísimas gracias, Yaret. Gracias.